...y evitar tiempos de espera y congestión en las salas de la inuncia. Lo anterior bajo la guía pública e instrucción de personal dispuesto por la alcaldía que enlutará a los ciudadanos sobre el uso de dichos puestos luego de aprender y capacitarse en esta pasión. ¿Ha instaurado Anzela conmigo y la Secretaría de la Lega Nacional? Esta es una información de la alcaldía municipal de Vitalito donde la administración municipal a través de su alcalde de Armonios Torres y el director sesional de Fiscalías hacen un convenio para hacer la contratación de personal para ayudar a recepcionar las denuncias que la ciudadanía tenga sobre los hechos delincuenciales que se presentan a diario en la ciudad de Vitalito. El desarrollo del principio de la ignorancia que mencionamos anteriormente lo hace con la finalidad de conocer la criminalidad. Lo hace con el propósito de entender la dinámica criminal no solamente en el departamento sino en los municipios. Luego entonces con las visitas que hemos tenido a esta parte del departamento pues detectamos que una de las falencias era no tener un fiscal permanente en la unidad de reacción inmediata. Eso implicaba que los fiscales de conocimiento dispusieran gran parte del tiempo a atender turnos en la URI y ello los desconectaba un poco de sus actividades es decir, de la agenda que tienen diariamente y de los compromisos no solo en atención al ciudadano sino con los jueces de la república. Pues se ha dispuesto de la designación de un fiscal permanente en la unidad de reacción inmediata para este departamento. Eso implica que además de ese punto de reacción que acabamos de anunciar tendremos entonces un fiscal 24 horas del día y los 7 días de la semana para atender de manera rápida, pronta y eficaz los recorrimientos que en materia de criminalidad se demanden por parte de la Fiscalía General de la Nación.